Pero hemos elegido además como tema del día para empezar esta jornada la desaparición de otro norteño, otro joven que ha venido a buscar una mejor vida aquí a hacer el trabajo golondrina, a trabajar en la chacra y ha desaparecido. Claro, no es el mismo caso que Solano, pero sí se lo busca desde el día de ayer. Así que enseguida vamos a estar hablando de esto que preocupa a todo el Valle Medio porque claro, ocurrió en el mismo lugar o en la misma zona, estamos hablando de Valle Medio. Así que ya nomás nos metemos con este tema, saludo a mi compañera y empezamos a desarrollar toda la información. Paola Fernández, buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Bueno, bien y como lo decías, desde ayer a mediodía se está buscando incesantemente, incansablemente a este joven, Miguel Orías, que es oriundo de Tartagal, trabajador golondrina. Había terminado ya de trabajar, su jornada había finalizado y decidió con unos compañeros ir al río, a pescar, estar allí un rato, pasar un rato, quiso cruzar el río y no pudo. Esta es la realidad, no pudo. Y desde, como decíamos, desde la jornada de ayer a mediodía es intensamente buscado. Vinimos de Salta a Tartagal, a trabajar acá y bueno, desgraciadamente se pasó lo que pasó. ¿Primera temporada para los dos? Sí, primera vez. Los dos, justamente la primera vez. ¿Vos cómo te enteraste de que se había perdido en el agua, que no se supo más nada de él, al ratito nada más, estabas trabajando? Contame. Ese día era el día martes y todo. Nosotros el día lunes terminó todo de realidad y ya el martes nos dieron descanso. Bueno, él se levantó con, estaba tomado también, se levantó con ganas de trabajar, pero como le dijimos que ya no tenía, ya había terminado, bueno, se puso de vuelta a tomar y yo me fui temprano también, viene con el colectivo a las 7. Yo me fui para el pueblo, me fui a caminar por ahí. Y él también salió, pero él parece que se vino acá a pescar. Y yo me fui y volví a las 12 del mediodía y cuando vine me di con todo esto. Una vez que tomamos intervención nosotros, convocamos al personal de bomberos, como se hace en estos casos. Y bueno, se empezó la búsqueda con el tema de los ganchos y dos embarcaciones ahí. Y cerca del mediodía también se convocó el grupo COVER. Y bueno, nosotros ayer en el recurso de día hicimos unos rastrillajes ahí dentro del margen del agua. Hay sectores que por ahí, si viene el curso de agua desde afuera, desde el mismo balnear se ve que no tiene mucha correntada, pero por debajo se nota la correntada que tiene. Así que nosotros hicimos un rastrillaje por dentro del curso de agua. En algunos sectores llega a un metro setenta aproximadamente, que es donde nosotros pudimos profundizar un poquito más la búsqueda, pero tampoco no tuvimos resultado. Bueno, y hasta ayer, el 19.45 aproximadamente, no pudimos dar con esta persona. El fiscal hizo contacto con la prefectura en horas de la mañana. Teóricamente podrían estar arribando cerca del mediodía. Situación que también nos confirma el fiscal hace unos escasos minutos, que estaba terminando de oficializar estas circunstancias. Y que también el fiscal sería presente cerca del mediodía en esta dependencia. Ayer se recabó toda la información que más se pudo, las pertenencias que habían quedado en la pieza que ocupaba en una de las gamelas de la empresa. Pudimos dar con el documento, pudimos identificar a la persona correctamente. Y media tarde tomamos contacto vía telefónica con la mamá de este muchacho, que ya también había sido advertida porque estos grupitos de personas vienen siempre identificadas con una persona que ellos le llaman puntero, que había puesto en conocimiento a los familiares.